a su barrio fina lo hice por aburrimiento la verdad chicos o sea no tenía planeado hacer este vídeo sólo lo hacía porque decía bueno hay que entrar un ratito a pig y vamos a crear algo o no se va cualquier vaina y salió todo esto pero lo que ven acá pero vamos a jugar a ver cómo es el mapa porque yo también no le probaba sólo le he creado y ya pero antes de que comience el vídeo voy a enviarles un agradecimiento fuerte para los miembros fuertes que son el pato tales 1-3 mister gamelgar xd pocholo carita feliz y sin erwea youtube que son los cinco miembros fuertes del canal ya y ahí están chicos sus canales para que vayan a ver sus contenidos hay algunos que no suben vídeos pero bueno igual suscríbanse puede ser que suban en un futuro algún vídeo pero bueno ahí les dejo con el vídeo ahí está todo acá mira pero bueno chicos había está la llave azul y vamos a abrir la puerta principal para entrar a la casita para la mini casita ahí está muy bien ya entramos ya y apareció pili ya o corre julio lo mal es que si llego acá no hay escapatoria así que padre nuestro tú que estás o qué onda hacerlo por con permiso a ver dónde estará la tabla yo me pregunto ya me he olvidado ya me olvido de mis propias creaciones que pendevis hoy a bueno chicos esta es la chácara perdida ya está ahí está la coneja claro que sí con coneja ya se bullo de la coneja tan bueno acá estaba bueno ahora vamos a sacar esas maderitas que están ahí ahí está sacamos ahí está bueno ya tenemos la llave blanca ahora sí rapidito a escaparnos ahí está claro que sí ya está juego terminado mira tengo una idea creo que vamos a poner acá como una máquina del tiempo mucho mucho más tarde bueno ya está puesto ya al final ya ahora sí vamos a poner jugador para que ya no sea un bot el que manipule a pili bueno ahora hemos puesto jugador para que sea un poquito más inteligente y pueda así pues matar así porque este lugar es muy peligroso porque tiene un montón de laberintos tiene trampas que si caes en la trampa mueres a ver sacamos todo esto y ya no falta la llave blanca y escapamos fácilmente pero prefiero ir con el auto no a ver ojalá que acá hayan puesto una madera bueno se han puesto madera así que normal a verdad el carro mira el carro también se mueve solo también ahí está mira 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 normal normal ah bueno chicos eh hice una modificación de mi skin y bueno tengo un osito ahí en caso de que me metan ahí un balonazo hay que poner e esterec pero bueno ahora sí vamos a poner otro otro modo a ver bueno chicos ya puse infección a ver ahora sí va a ser un poquito más difícil y bueno ellos ya saben ya dónde están las cosas así que rapidito nomás lo hacemos todo pero bueno ahí está el carrito ahora si no vamos bueno me han dejado manejar hasta la salida y bueno vamos a llegar hasta la salida no puta avanza más lente esta vaina por acá por acá por acá bueno 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 que más cerramos la puerta ahí está doble puerta mira para acá y para allá bueno 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 oye no que como salgo dice tiene que buscar tiene que buscar por algo se trata este juego no tienes que escapar no tiene que escapar tiene que buscar los puzzles no o yo creo que abrieron la puerta y ya no puede salir ahí está el payasito ojo que acá está mi mi sanguchería o pollo que es ahí o pollo o pollo o pollo o pollo ya fuiste pollo fuera acá pollo ah mira otro payasito lo mal es que ahí se pueden quedar campeando eso lo malo creo que creo que ay mi 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 este conche se me viene bien campeando ahí nos escondemos un rato ahí en la esquinita y este carro está que avanza solo qué onda a ver creo que no se da cuenta se dio cuenta se dio cuenta se dio cuenta ah no funcionó bueno a ver vamos a aumentar algunas partes a ver cómo queda bueno chicos ya puse un nuevo lugar a ver este tenemos que buscar ahora el tnt y yo ya sé dónde está porque obviamente lo he creado no mira qué pendeis no qué ese pollo la cara bueno ya atrapó la llave blanca pero lo que falta es el martillo también y el martillo está escondido con la tnt a ver vamos a ver si lo consigue el pollo ahí está mira ya no puede ya no puede escapar bien el pollo pollo vivo se crea el pollo vivo se crea el pollo creo que ahí debería poner algo no por acá una parte pollo ya fue ah en verdad el pollo no puede subir pollo pep también pollo pep a que te bajas ah si han puesto han puesto bueno bueno ah 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 pero bueno es que no se puede escapar ya no 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 hay de ley tengo que poner acá una escapatoria ah Por aquí, si es que ponen la tabla No, que pende Todo por explicar Todo por explicar Bueno chicos, ahora si se me escucha un poquito Abajo es porque es de noche Y cuando es de noche no puedo hacer nada de bulla Porque si no, pues despierto a la gente Pero bueno, ya está todo el mapa O sea He puesto acá una nueva Vaina, donde si entras ahí Vas a encontrarte con una TNT Y una pistolita y una balita Para que mates Bueno, acá también puse varias cosas O sea, varias cosas acá como por ejemplo A ver, a ver, a ver Una pared para que algunas personas No aprovechen el bug y estén saltando Por acá, por acá, donde ven el cuadradito Blanquito, ahí están saltando Ahí como pendevis Todos los usuarios cuando había puesto Esto en público, todos estaban saltando Por acá, así que tuve que poner esas paredes Pero bueno, y bueno Ahí está un escondite Y bueno, ahí está una escapatoria En caso de que te quedas atrapado Pero hay dos en realidad Porque acá hay uno que está escondido ¿No? Que muy poca gente La verdad Muy poca gente se ha dado cuenta Sobre ese Pequeñito lugar Porque yo en público He visto que habría gente que ni siquiera le hizo caso a esto De frente se han ido por acá Y bueno, acá he puesto una pequeña partecita más Para ampliar un poquito más el mapa Para que sea un poquito más dinámico Y bueno, este sería como un pequeño sótano Y bueno, ahí está la llave blanca En lo cual significa que ya estarías ganando la partida Y ahí está una pistola Y una bala En caso de que te venga Un cerdito por ahí Que te quiera matar Y bueno, ahí con esa pistola lo matas Y bueno chicos A ver que les gusta el video No olviden suscribirse y darle like Y también si quieren apoyar a mi canal Pueden entrar al botón de unirse Donde hay muchos beneficios Y también hay un nuevo nivel Que es el miembro lag Ah, y también he puesto un queen de emoji Y bueno chicos Pasaremos con los saludos del día de hoy Así que Un saludo para Se nos ama Juegos, memes y más Un saludo para Paulelour Y un saludo para Maruja Simón Pérez Y bueno chicos Yo me despido Adiós Buenos días Cambiando la movista Buenos días Buenos días Cámbiate Cámbiate por favor Cámbiate por favor